Las personas funcionamos de acuerdo a cierto nivel de conciencia que tenemos Cada una tiene un nivel de conciencia distinto Y podemos tomar decisiones, podemos hacer rituales mágicos dentro de ese nivel de vibración que tenemos Por eso para algunas personas, algunos rituales mágicos que hacen están bien, tienen buena vibra Y para otras personas esos mismos rituales son rituales de baja vibración Que no tienen conexión en realidad con el amor Que son como ataques psíquicos y voy a explicar uno que para mí lo es Lo voy a leer el ritual, el nombre Dale sangre de tu menstruación para que solo sea tuyo, amarre de amor eterno y poderoso Bueno, poderoso es esto, eso no hay ninguna duda Y que la sangre de menstruación se ha utilizado a lo largo de miles de años para rituales En cultos no hay ninguna duda Y que es una herramienta poderosa, no hay ninguna duda Ahora, hacerle tomar a una persona que tú amas de verdad Si tú amas de verdad, con un amor profundo, transparente Y eres honesta con tu pareja Y eres limpia con tu pareja Juegas limpio No le haces algo así Porque es engañar, es introducir algo en el cuerpo de la persona sin la autorización de la persona Otra cosa es distinta que los dos En una promesa de amor decidan hacer este ritual Pero si tú lo haces sin el consentimiento de la persona Es un ataque psíquico para mí El ataque psíquico es vulnerar la energía, el cuerpo de la otra persona ¿Tú crees que está bien? Bueno, supongamos que un hombre a ti te hace beber semen En un ritual que practica el hombre Y tú engañada tomas semen ¿Qué te parecería? ¿Te parecería bien? ¿Te parecería honesto? ¿Te parecería que la persona realmente ama? Más bien dirías que la persona es un degenerado Es una persona que ama de una manera tóxica Bueno, tú estás funcionando en el mismo nivel El semen se utiliza para rituales Lo mismo, por ejemplo, para la magia sexual Para la magia del caos Para la magia que se practicaba en el antiguo Egipto Para fertilizar la tierra Se volcaba semen Después de un ritual sería magia sexual La sangre de la menstruación también Pero vulnerar a una persona Su energía No respetar Su libre albedrío Su capacidad de decisión Y hacer esto No tiene nada que ver con el amor Porque el amor es respeto Y esto no es respeto Esto es forzar Ahora, cuando una persona hace esto Es porque está insegura De ella misma Está insegura de la pareja Entonces pretende Violentando al otro Conseguir esa seguridad Y esa seguridad no va a venir de esta manera No va a venir de esta manera Lo que pasa es que quizá la persona Lo averigüe más adelante O sea, el que siente que tiene que darle de beber la menstruación En un ritual A través del té Que lo haga Más adelante va a averiguar Cuando cambie la vibración Cuando mejore la frecuencia Y probablemente esto Como es un ataque psíquico Como digo yo, no es un trabajo de amor Es un ataque psíquico Va a generar problemas con tu pareja Con la persona de la cual tú Tú quieres pasar toda la vida al lado de él Dices que lo amas Que tú eres honesta Que eres fiel Bueno, acá no lo está haciendo Y el yo superior de la persona O el tercer ojo O la intuición de la persona Está percibiendo que vos estás haciendo algo que está mal Entonces eso puede generar alejamiento Problemas, discusiones Bueno, cuando empiecen los problemas Te vas a dar cuenta que eso que hiciste no es bueno No es bueno Lo mismo digo Que el hombre que quiera A través de una magia ritual Hacerle beber semen a una mujer Que haga lo que quiera Para mí una cosa y la otra Son delitos Son cosas que están mal Son cosas que no son buenas Ni tienen nada que ver con el amor Y que de alguna manera son un abuso Sobre la otra persona El que lo quiera hacer Bajo su responsabilidad que lo haga ¿Va a conseguir amor? No, no va a conseguir amor Ahora, si lo hace Y percibe cierto éxito El éxito viene por otra cosa Porque quizá hay amor Pero justamente Si hay amor Y tú haces esto Vos lo que estás mostrando O la energía que estás empezando a vibrar No tiene que ver con el amor Porque, lo repito Esto para mí es un abuso Es un ataque psíquico Ahora Como históricamente esto se hizo Y se hace Desde hace miles de años Y se va a seguir haciendo Por diez mil años más La gente dice Esto es muy poderoso Si coincido Es una magia poderosa La que utiliza Los fluidos vitales de la persona Ok Pero como siempre se hizo Yo tengo derecho a hacerlo Yo puedo hacerlo Que algo siempre se haya hecho No significa que sea bueno La humanidad va cambiando de vibración Cada vez se sacrifican menos seres humanos En algunos rituales paganos Todavía se sigue haciendo Hace diez mil años Eso ocurriría con una frecuencia diaria Hoy ya no ocurre Hoy son casos raros Entonces Vamos elevando la vibración Y determinadas cosas No las hacemos Si tú respetas al otro En todo caso Te pones con el otro de acuerdo Para hacer algo así Pero no Vulnerarlo de esta manera Al menos esa es mi opinión El que lo quiera hacer Que lo haga